Jaime Carolina Novoa Rivera, Campo Hermoso siempre ha sido como que mi lugar de crecer, de desarrollarme, de aprender, de construir y de ser lo que soy en esencia. Entonces me reconozco del territorio. Bueno, su merced se ha encargado del tema gastronómico, de recuperarlo y mantenerlo vigente. Sí, me gusta mucho el tema gastronómico y actualmente estoy haciendo como una investigación a grosso modo sobre historia con respecto a los teguas y he encontrado cosas muy curiosas. Entonces uno dice, ¿por qué no lo hicimos antes cuando había personas que les interesaba y nunca les prestamos atención? Como a mí me gustaría rendir el homenaje a don Saúl Villamor. Las veces que tuve la oportunidad de escucharlo, de conocerlo, de compartir con él una comida, fue maravilloso. Yo creo que de ahí aprendí y reconocí que es más lo que se puede hacer cuando se juntan personas para reconocer un territorio. Porque una sola colondrina no hace verano, es así como dicen. Pero si nos unimos más, podemos reconocer más lo que hay. Es que la sensación propia de hacernos sentir y sentir que teguas, que campo hermoso existe y que lo pueden reconocer en cualquier parte, eso es importante. A mí me encantaría ir y visitarlo y escucharle todas, así este jartico de guarapa como dice la gente y escucharle todas sus teorías, escucharle todas esas cosas, aparte esas artesanías tan maravillosas que hace con FIQE, que son temas que uno hoy en día dice que, ¿eso para qué? Si ahorita hay plástico, si ahorita hay otros materiales que se pueden usar. El FIQE es tradicional, el FIQE es sustentable, es sostenible, alma del medio ambiente, nace de la tierra y nosotros hacemos lo posible por destruir todo lo que pasa por él. Entonces, ese señor para mí es un enigma, ese señor es, mejor dicho, lo máximo que hay como para que uno lo pueda escuchar y reconocer que puede ser un tegua y que sus raíces y que todo eso es identidad. Eso es lo que hay todavía en la región, raíces, hay todavía esencia, hay todavía tradición, hay todavía mucha cultura que uno no se pone a investigar y que cuando la investigas te quedas sorprendido, es impresionante. En teguas como tal, en el territorio, hay mucha identidad cultural. Yo sé que todavía las personas no se reconocen como aborígenes porque ya se extinguió el tema de los teguas, pero yo siento que todavía hay raíces, hay personas, por lo menos yo soy una de las que me gusta aprender de plantas, escuchar a las personas, leer, tener como esa sensación y esa conexión de saber que una planta te puede ayudar para los cólicos, para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago, que el agua de cebolla con brasas y con lirio sirve para bajar la fiebre, para bajar el dolor de cabeza, que el agua de cura ya ayuda con los cólicos, que el agua de albaca ayuda a que los nervios se calmen. ¿Qué secretos esconde la cultura tegua? No se pueden revelar, no mentiras, no sé. Por eso son secretos. Claro, son secretos. Pues no sé, yo la verdad a mí sí me gustaría identificarme como tegua, pero pues es que siento que personalmente sentirme aborígenes es algo importante, pero necesitaría que alguien propio del territorio, no sé si existiera, me dijera, sí puede pertenecer a la cultura porque yo siento que sí se identifica, pero pues al no estar nadie y no saber si se puede pertenecer o no, sí me siento tegua, es una declaración que uno diría que nace por el sentimiento de cuidar lo que es propio de acá, lo de sus tradiciones. A mí me encantaría que se pudiera hacer un museo, me encantaría que se tuviera una fundación turística para conocer sobre el patrimonio, sobre identidad local, para que las personas pudieran mostrar más toda esta esencia. Entonces, yo creo que esos secretos no se revelan así de la noche a la mañana, toca que todos nos pongamos en la idea y en la conciencia de decir, soy tegua, amo teguas, como lo es ahora Campo Hermoso, y me identifico con lo que hay. Yo estoy segura que todavía deben haber muchos vestigios acá y que no nos hemos tomado la tarea de hacer un inventario arqueológico, de hacer investigación, porque hoy en día es un plus el patrimonio, pero nosotros pensamos que patrimonio es enriquecernos con lo que había. No, patrimonio es la identidad que nosotros le damos a lo que tenemos. Estas piedras son importantes y las tenemos acá. No vamos a dejar que vengan y nos ofrezcan 500 mil pesos por cada piedra y se las lleven y las expongan en un museo donde pueden ir a mostrar un molino. Acá tal vez no están haciendo un mayor uso, pero la importancia que tienen es lo que dijo alguien, cuántas personas tuvieron que sufrir para poderlas formar, qué cosas pudimos hacer con ellas. Y ahora acá no están prestando ningún beneficio, pero son patrimonio. Hay un material ahí, que es una piedra que nos sirve. Me imagino que hacer lo mismo con la lengua, eso sería importantísimo. No conozco palabras, pues igual, como que no me he puesto en la tarea, pero si eso de Seje Guala... Uno escuchaba a sus ancestros decir a mis, digamos, a mis abuelos o a mi mamá o a mis tíos decir, no, es que por el Seje Guala pasábamos hasta Macanal o hasta no sé dónde. Y esa identidad lo que hace que reconozcamos que tal vez conozcamos palabras sin saber que son teguas. O conocemos alguna cosa que nos han enseñado como para el dolor de algún mal y nosotros no le damos el sentir de que sea tegua porque no la enseñó hasta ahora alguien. La tradición es una herencia y no hay que dejarla perder. Esa es la sensación más importante. Decir, mi abuela no está, pero me puedo comer una arepa que ella hacía porque me la enseñó a hacer. Eso es impresionante. ¿Cuáles son las recetas que más recuerda usted de su abuela? Ah, de mi abuela, la que más me encanta, las arepas de la laja. Oh, claro que también me muero por probar una sopita de maíz pintado. O las arepas que ella se inventa, así no vaya más, sino como dice ella, el pobre con agua justa. No hay mucha cuajada, entonces ¿qué hacemos? Le ponemos un poquito de agua para que rinda más, para que dé más y cuando está en el caldo y usted deshace esa arepa y usted prueba ese caldo con esa arepa, ¡ah, eso es la sensación más buena que hay en el mundo! Probar una arepa que, ahí sí como dice, que con agua justa, eso es delicioso. Claro que también hay muchas recetas de ella que me han gustado muchísimo. Por ejemplo, una receta que yo siento que es muy tradicional y es muy del territorio, es cuando el maíz lo están cosechando, algunos cogen un colorcito como café. La gente no lo usa, ¿qué porque ese maíz ya está dañado? ¿Y qué hacen? Se lo echan a las gallinas. Mi abuela con ese maíz hace una receta. Lo cocina como cuando uno va a hacer mute y ese maíz es un maíz deliciosísimo. Yo creo que si algún día tengo la oportunidad de exponer esa receta en algún lugar, me encantaría darla a conocer porque estamos perdiendo la esencia de esa raíz, de esa tradición, de ese maíz que la gente desperdicia echándosela a las gallinas cuando se usa en una comida espectacular. Esa es una delicia. ¿Cómo es el sabor? ¿Qué diferencia le halla de ese maíz? Yo no sé si alguna vez han escuchado de los jutes de maíz o de los jutes de papa. Ese maíz tiene como esa sensación, solo que ese maíz no lleva el proceso que lleva a los jutes de maíz, que toca llevarlos al agua, lavarlos, dejarlos un tiempo. Bueno. ¿Su abuela hacía jutes? Sí. El tema es que ese maíz se da después de la cosecha. Cuando uno clasifica las cosechas y deja el maíz, lo está pelando, pues entonces ahí tiene la oportunidad de clasificarlo y saber este para qué me sirve. Y mi abuela hace... Yo le digo mute, pero ella hace ese cocimiento con ese maíz y un poquito de huesos de cabeza, de cerdo o de res, o así sea, solo carnecita, con habas. ¡Ah! ¡Carajo! Esa es la delicia más rica que hay en el mundo. Yo de mi abuela vivo enamorada y de ese maíz también. Y en este entorno es donde nace Delicielo Churoticos. Que es un emprendimiento de amasijos tradicionales en base de maíz, yuca y cuajada. Es decir, que estamos haciendo una investigación de patrimonio cultural y material de las recetas en el que la idea es recopilar todo lo que mi abuelita sabe, lo que aprendió de sus abuelos, de Pachavita, de sus tradiciones allá, y lo que vino a enseñarle y aprender de acá, de mi abuelito, y de sus abuelos, y bueno, todo lo que se juntó en ese tiempo. ¿Cómo hacer los hornos? ¿Cómo aprender a clasificar un maíz? ¿Qué si es la harina de maíz blanco? ¿Qué si es la harina de maíz amarillo? ¿Qué si es harina de maíz pajarito? ¿Qué para qué sirve? ¿Qué cómo se hace? ¿Cómo se hace la cuajada? Desde el ordeño, desde aprender a conocer una vaca, si sirve para la leche, si no sirve. Cuando uno investiga en el seno de su familia y aprende sus tradiciones, reconoce que tiene una multiculturalidad en un solo terroncito de familia. Y eso es lo que yo quiero, que Delicia Los Chóticos siga siendo, en esencia, una investigación, y que también tengamos un producto para vender y pues para exponer. Gracias. Gracias.